hola mi gente de youtube lamentablemente volvió a salir cuando llegue voy a seguir haciendo el tigre ahora estoy en san pedro estoy visitando una hermana mía por aquí van a ver un videito que estaban haciendo dándole promoción a un nuevo negocio que ya va a poner y nada le voy a estar mostrando parte del parte del bueno del viaje cuando lleguemos a san cristobal vamos a seguir jugando let's go y voy a eso también no 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 Gracias. No, lamentablemente no se puede ni caminar por aquí. Camino y se me hunden los pies, pero por allí está el agua. No se puede ver muy bien, pero se está por ahí y ya está pato ahí. Vamos a ver si podemos tirar foto. Y eso es lo que vamos a estar dibujando en este viaje. Pero algo que, no sé, que se vea bonito. Algo que se vea interesante también. Ya veré, ya veré que agarro que veo para poderlo dibujar. Mientras tanto vamos a visitar a unos familiares por aquí y más adelante estarán viendo el video. Pues, de lo que voy a estar dibujando. Más información, ¿por qué? Pues, por qué, por mí no tengo problemas. ¿Por qué no puedo hacer ese niño? Que lo encierro, porque porque solo me hacen en la calle. La madre de la madre está lleno todos los días, me dicen que ya lo hicieron a la calle. Se lo lleven para abajo donde la puerta se encarga, se lo pueden estudiar y tal. 1 2 3 4 2 3 5 6 4 5 6 8 9 7 10 9 8 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nada, esto fue lo que salió Le hicieron rápidas Con unos cortes precisos Pero bueno, me gustaron como quedaron Voy a descansar un poco aquí en el carro ahora Aquí están por allá afuera No sé si se logra ver ¿Están por ahí? Y yo me voy a relajar Un poquito aquí en el carro Voy a descansar un poco Y empezar Sobre los próximos videos que se vienen A ver si le caigo Como una sorpresita Muy chula Muy pronto En el canal Sí, más bulla Y yo aquí el antisocial Nos estaremos viendo en un ratito Viendo para Boca Chica Recuerden que estamos en San Pedro Nos vemos Voy a descansar un poco Ya empezaron, ya empezaron Ya empezaron Ya empezaron Ya no es el primer cliente Que ahí sentado No sé si huyó No sé si huyó No sé si huyó ¿Esto es aquí en San Pedro ¿Cómo se llamó por aquí? Eh, Villaparo Villaparo Por Villaparo Ya ustedes saben ¿Qué es lo que? Cambio y fuera Aquí estamos Me's Este es el Juntos Nunca ¿Qué van a la Ya? ¿Ex mantienen ? ¿Ha? ¿Ya? ¡Hey! ¡Hey! ¡Tan a mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no!